Ha sido mi peor prueba desde que estoy aquí. Yo es que, a ver, me gustan las matemáticas, pero se me dan muy mal. ¿Qué hacemos? Por rezar un Padre Nuestro y que sea lo que Dios quiera. Aspirantes, el tiempo en cocina se ha terminado y llega el momento de la cata. Pero antes vamos a despedir a nuestros invitados, Andy y Lucas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte y por 20 años más de buena música. Muchas gracias. Aurora, Guillén, Carla, Olivia, Javi, muchísimas gracias a vosotros también por habernos acompañado y por ayudar a los aspirantes a sumar también. Oye, ¿vas a venir a verme al estudio? Sí. Oye, ahora nos seguimos en Instagram, ¿vale? Qué gente buena se va hoy. Los chavales tenían de energía. ¡Viva, tira! ¡Viva, tira! ¡Dios, campeón! Y Andy y Lucas, por qué decir, unos cracks. Entonces, qué vacío se queda esto. Ahora viene el momento difícil. Sí, pero han llenado esto de alegría. Aspirantes, ahora sí, comienza la cata. Pero antes tenemos que contaros algo que ha sucedido durante el cocinado que vosotros no os habéis enterado. Me va a dar algo. Ha hecho algo mal. Uno de vosotros se va a librar ahora mismo de la eliminación porque así lo han querido los delantales blancos por unanimidad. ¿Queréis saber quién? Sí. Nos molaría, sí. Pues portavoz. Lorena. ¡Ay, que me muero! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ay, tengo ganas de llorar! Estoy contenta porque me han salvo mis compañeros, pero es como... Cuántas emociones, cuánta tensión, cuánto de todo, ¿no? Qué suerte, qué envidia. Ay, lo he pasado fatal. O sea, aún me aprendo las tablas de multiplicar o es que me muero. Lo que vamos a hacer ahora será este jurado probará tu plato para saber si ha acertado o no ha acertado. Estaba viendo las cantidades, no sé cuánto, y yo he dicho, pero ¿cómo puede ser? Por favor, que con la receta yo me agobié tantísimo. De verdad, qué estrés. Me voy a quitar ya esto porque no puedo más. Ay, no puedo más. Estoy contentísima y agobiada. Te juro que creo que es la primera vez que me he visto fuera del programa. Falta esto. Está muy bien. Vamos a probar, ¿no? A ver. ¿Tiene el aire? No, no lo tiene. A ver qué tal. ¿Qué? ¿En serio? Era el postre de Jacques Fritt con castañas y lo único que tiene correcto es que es una castaña. ¿En serio? Lore, has tenido mucha suerte porque esto está quemado, pero ha chicharrado. Malo. Pues es lo mejor del plato. Es un castañazo. Ya puedes darle las gracias con todo el cariño del mundo. Hay un problema técnico de muchas cosas también. Claro, pues sí, sí. Porque no está el merengue que has quemado. No estaría bien. Me lo creo. Dale las gracias a tus compañeros y... ¡Corra, Valeria! ¡Vamos! ¡La campana! ¡La campana te ha salvado! Es muy guay. O sea, es que este programa consigue llevarte aquí de energía, pero luego consigue que tu energía baje y que te des cuenta de lo que está pasando y disfrútesela ahora y que veas que tienes a esos compañeros muy guays que han decidido darme una oportunidad para que siga con ellos. Y no les voy a defraudar, la verdad. ¡Delantales blancos! Que sepáis que por ese quemado tan intenso, seguramente era el peor plato. Menos mal, menos mal. De verdad, menos mal. Pues yo solo puedo dar las gracias a mis compañeros. ¡Manu! Estabas en las quinielas. ¡Gracias! ¡Gracias!